Este sábado 24 y domingo 25 de mayo. Más informes en Planeta2013.tv y al 4752-2848. Malin Ali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, Mexico y Vegetales de Morelos, te invita... Amigos, regresamos a su programa Salud del Alma. Quiero agradecer los saludos que nos están enviando por el chat. Ale, Alex, sí, como siempre, un beso. A Miguel, qué bueno que ya estás viendo nuevamente el programa. Bienvenido nuevamente a Sandra Coutinho. Nos están comentando de tu pregunta que nos estás haciendo. Realmente no es predicción. Sí, porque me pregunta... You can tell her how is the future going to be for her year. Es que va a ser su cumpleaños el próximo viernes, next Friday. Y quería saber cómo le iba a ir un poco en el año, pero no es como predicción. Sí, sí, no, no lo usa así, Gael. No lo hace. Mejor que vaya con un astrólogo y que vea algo de lo que pasó. No es que no lo pueda hacer. La proyección es solamente una adivinación, porque el futuro está creado por cada momento y las decisiones que tomas aquí ahora. One day I go this way, next day I go the opposite way, entirely different results. Y tienes, obtienes diferentes resultados. Muchas de las lecturas de astrología le ayudan, pero ella puede hacer su vida día a día. Su futuro es having a family. En el futuro, ve que va a tener familia. That lady. Que va a tener familia, pues yo no sé. Pregúntale. A ver, porque a lo mejor es... Escríbenos. Ella es de... Es viuda. She's a widow. Oops. I didn't say that I saw you at the moment, but I said I see you in the future. Okay, te ve con familia, Sandra. Pues esperemos de verdad que cae respondido. And once again... Neither do you feel... Todo tu futuro es creado por tus acciones presentes. Y tus emociones... Y tus emociones... Y tus emociones... Y tus emociones... Se encargan de tu conducta. Y tú no... Como viuda... Si te abres... A las relaciones con otros... A veces no lo hacen porque puede ser muy doloroso. Pero veo... O sea, sigo captando... Do you have children now? Tiene familia... Do you have children? Tiene una niña. She has a daughter. Ella tiene una niña. A child. A morgue. ¿Va a tener otro? Okay. Amiga. ¿Quiere a tener... O I should say... I see the possibility... Ver la posibilidad. ...of tumor. It is not written in stone. Y que no está escrito en piedra. Okay. And now you see why I don't make predictions. Por eso él no hace predicciones. No hace predicciones. Sí. I made a prediction one time in an open lecture hall. Una vez hice una predicción en un auditorio. Reigen had a stomachache. Y tiene dolor de estómago. I had a telephone call by a secret agent. como agente del servicio secreto. Y le dijo, ¿de dónde escuchaste eso? Era un poquitito antes de que le habían disparado. Y yo dije, no, no, no. De ahí ya no. Pero en este caso, no creo que me llamaría por el servicio secreto. Sí, en este caso no le va a hablar el servicio secreto. No, pero le mandamos un beso a ella y por supuesto que ella crea su futuro desde todo su amor y de todo su ser, ¿verdad? Algo bien importante que mencionamos, por ejemplo, en el taller de simboloanálisis en que hacen un mandala en que se ve su pasado, su presente y su futuro. Y el futuro es solamente lo que se proyecta ahí, si siguen haciendo lo mismo ahora. Pero cuando se dan cuenta, ¿qué pasaría si ellos cambiaran? El futuro cambia. El futuro es cambiable. Cambia el futuro. Pues, de veras, sí, me dice esta Sandra, ¿no entendí que voy a tener familia? Sí. Eso fue una de las cosas. Por eso comentaba que realmente no le gusta predecir, ¿no? Y también pues saludamos a Vero, que también está en el chat. Muchos besos a todos los que nos están viendo. Y gracias, si tienen preguntas, aquí estamos atentos a ellas. Pues, aparte de venir a enseñar este Dael a México, la cristaloterapia y la psicometría, también viene a compartirnos lo que es la rueda de la vida. Sí, es un instrumento desarrollado por Dael Walker, este, la rueda de la vida. Es un instrumento de sanación, sirve para amplificar tu campo energético. Es una rejilla. Él las programa con varios programas. Uno es la invocación de la luz que hace rato dijimos. Para los que entraron a vernos ahorita, es invoco la luz del Cristo interno, yo soy un canal, claro y perfecto, la luz es mi guía. Y también está integrado un programa para fortalecer el sistema inmunológico. Otro programa para amplificar tu campo energético, porque viene la invocación de la luz. También tiene el arco iris completo, aunque son dos piedras, una roja y verde, esmeralda y rubí, o rubí o esmeralda y cabuchones cuando es de plata. Tiene ese programa para, de todo el arco iris, para que tu inconsciente, tu organismo capte los colores que necesitas. Otro programa es de sanación a distancia. Tú pones la fotografía junto con la rueda y repites la invocación de la luz y la sanación llega directo a la persona. Es impresionante. También la rueda de la vida nos sirve en terapia emocional. El reflector dice, te encanta, me encanta porque es muy efectivo. Entonces la gente escribe un recuerdo negativo en una palabra y luego les pido que cierren los ojos y que empiecen a conectarse con el momento en que sucedió, el momento, el lugar, las personas involucradas y que hagan una fotografía de esa escena y la dejen estática. Y luego del centro de la rueda lanzan un rayo de luz y vean cómo se empieza a quemar esa fotografía. Sabes, cuando terminan de quemar la fotografía en minutos, la molestia ha desaparecido. Es fantástico. Y te hablo de cosas muy fuertes. En una ocasión fue una señora que tenía, que al esposo lo habían secuestrado el año anterior, que el hijo había tenido un accidente y que su mamá había muerto. Entonces eran tres grandes eventos traumáticos. Y le guía el reflector y salió sintiéndose bien, ¿no? Después de una terapia de la terapia. ¿Y cómo crea la rueda de la vida? How do you create the wheel of life, Dale? Very carefully. Muy cuidadosamente. ¿Cómo se le ocurrió? Los mismos maestros que me enseñaron de los cristales y de la sanación me enseñaron a hacer la rueda de la vida. En ese entonces empezaba a dar conferencias a las personas y cada vez que daba una conferencia y me sentía así como muy débil. Me daba cuenta que me tomaban toda mi energía. Entonces les pedía a mis maestros internos que me dieran un sistema de protección. Y me enseñaron un diagrama geométrico de un hexágono y me enseñaron a activar, a conectar todas las piedras y cómo activarlo y cómo programarlo para que cualquier persona que se la pusiera tuviera la protección y evitar que captar las emociones de las dudas de otros, que estuvieran anclados y centrados, que aumentaran su sensibilidad psíquica o habilidades mentales y que es un instrumento que utilizamos en todas las técnicas de sanación. Voy a conferencias muy grandes. Dentro del mes entrante voy a Romania y cada vez que voy a hacer esto no doy la plática, sino que invito a las personas al frente, personas que tengan un dolor. Invito a personas del auditorio que vengan a hacer la sanación. Doy una instrucción. En cinco minutos les digo dónde poner la mano. Y en cinco a diez minutos se reduce el dolor en todas las personas. Es sorprendente. Es sorprendente. Sí, claro. Y maravilloso. Es maravilloso. Claro. Y sobre todo que puede ayudar de esa manera. Es muy especial. Es muy especial para los que nos están viendo. Se las vamos a enseñar, ¿cierto? Sí, por favor. Si usan dos cuarzos, un par de cuarzos en la mano derecha con la punta hacia los dedos y en la mano izquierda con la punta hacia la muñeca, esta es la posición reglamentaria. Entonces, la mano derecha da, la izquierda recibe. Entonces, antes de tocar a la persona que tenga el dolor, se repite la invocación de luz tres veces. Digamos que si le duele la rodilla, repito la invocación tres veces. Y luego pongo la mano izquierda en la rodilla y la mano derecha en la parte de atrás. De tal manera que tomo el lugar de dolor como sándwich, como ensanguichado. Sí. Y repito la invocación de la luz y espero que calienten los cuarzos y espero hasta que se enfrían. Eso es como en cinco, seis minutos. Y cuando quito los cuarzos, el dolor desapareció. Es fantástico. Y es tres o cuatro veces más rápido si usamos la rueda en la mano izquierda. Porque hay mucho más poder en esto. Sí, se potencializa. Es muy rápido. Sí. Y entonces, bueno, a todas las personas, las que toman cristaloterapia, eventualmente quieren su rueda de la vida porque hacen lo que llamamos sanaciones de poder, más rápidas, más profundas, con más efectividad. Y quita dolor. Y es un instrumento que traes puesto y que en cualquier momento te lo puedes quitar y quitarle un dolor a alguien o ayudar a alguien. Por ejemplo, alguien que está en Monterrey, un niñito que mañana van a operar. Bueno, pues lo pongo la fotografía y digo la invocación de la luz y es como si se lo estuviera poniendo directamente al niñito antes de la operación. Ayuda a recuperar muy rápido. Entonces, hay muchos testimonios de la rueda. Y le damos gracias. Thank you, Dale, for making it. Sí, claro. Le damos las gracias a Dale por haberlo hecho. Sí, claro. Sí. Por regalarlo, de verdad, ¿no? Sí. Y además de todo, compartir todo ese conocimiento y toda esa manera. Además, amigos, de verdad, aquí está Dale aquí al lado mío y no tiene ni idea, de verdad, su energía es tranquilizadora. Es dulce. No puede uno, de verdad, andar como chispa, sino todo lo contrario. Es, es verdad, muy, muy tranquilizadora. De hecho, en el corte, pues tuvimos la, nos estuvo comentando de Irving. Recuerden que Irving es nuestro chico de controles. Ajá. Y este, y estuvo comentando de él, ¿no? A pesar de que lo tiene lejano, podríamos decir, cuando se estuvo diciendo, Irving también se quedó así, ¿eh? Sí. Eso no sirve mucho en las lecturas de Aura. Claro. En las lecturas de Aura se pasa la mano, sin tocar a la persona, se pasa la mano, entonces capta la información y se escribe la información. Primero vemos los colores y la información. Y parece que estamos como abiertos, ¿no? Sí. Abiertos totalmente. Sí, the way you do the Aura reading, ¿no? Sí. Totalmente. Es increíble. Mañana, por ejemplo, en la mañana, van a ser ocho personas en cuatro horas. En medio se hace la lectura, hace el dibujo, la interpretación, y yo leo la interpretación, y así avanzamos muy, muy rápido. Y las personas se van fascinadas, sorprendidas de lo que se les dice en la lectura de Aura. Y pues no se vayan. Sí, cómo no. Luego les vamos a platicar. Ahorita regresando, regresando, amigos, porque incluso ya nos están preguntando, ¿qué es el cráneo que está aquí? Entonces, no se vayan, para todos los que están preguntando, los que están preguntando, después del corte, pues seguimos con Rainbow. Regresamos. Para participar en el Diplomático.